horóscopo de leo para hoy sábado 19 de noviembre de 2022 los astros hoy te pueden traer alguna entrada económica que no esperabas leo le darás prioridad a lo realmente importante en el trabajo y te irá muy bien realizarás tus tareas con entusiasmo y dedicación y esto te supondrá mejoras vas a hacer gala de unas ideas bastante originales en el plano sentimental para que el amor funcione si tienes interés por alguien toma la iniciativa y díselo estás de suerte unos asuntos familiares que te preocupaban se van a solucionar pronto tu vida social va a ir muy bien y tendrás alguna reunión interesante el deporte te haría sentirte más vital intenta practicarlo si puedes aunque te encuentres bien debes procurar descansar lo suficiente no te excedas en la salud no te dejes aturdir por el consumismo excesivo y sin sentido modérate te vas a sentir muy en forma tanto física como mentalmente disfrútalo en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle darle a suscribirte